¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? Voy a entregarme el cine y yo no conforme, el público no está lo conforme, pero la comisión puede haber dos oportunidades de tener una revancha. ¿En la cual está pidiendo una revancha, pero en una lucha extrema? Así es, por lo que está anteriormente, varios me preguntan por qué lucha extrema. Creo que yo siempre, a lo largo de los 28 años, he enfrentado a muchos luchadores que tienen diferentes estilos, el estilo aéreo, 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 el estilo aéreo. Y yo siempre esa tentación por enfrentarme en ese tipo de luchas, pero yo más que nada luce como arretando al muchacho, a ver qué tantas agallas tiene, tanta discusión, el estilo aéreo. Muchas gracias. 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 Gracias.